Hola, soy María por todo el día y ella... Soy Paloma la de Goma A ver, es que tengo que comentar algo gracioso Que va y me dice Venga, hay que infundir dinamismo Y yo, Dios, vamos Muy bien, Paloma Pues estamos aquí para hablar de la serie de gustos Oh, sí, esa gran serie que dan en Telecinco Y que anoche no me pusieron episodios nuevos Pero a mí me vino bien Porque yo esos dos no los había visto Yo los vi otra vez, pero vamos Me dio mucha pena Porque yo estaba muy ilusionada con los nuevos episodios Tené pronto, vamos, todo Toda mi vida era fundamentada en esa serie Su vida se basa en las series Bueno, pues de gustos, Thor Si no lo sabéis, es una serie de un médico autista Muy brillante, pero autista Y por ese motivo hay gente que no lo acepta Cuando es contratado, en el hospital donde lo contratan No es solo sobre él O sea, no penséis que todo se centra en su vida También hay más personajes Y hay historias de los pacientes, naturalmente Pero yo creo que lo más interesante es él, por supuesto Porque de ahí el título de la serie también Él es el protagonista Ha sido creada esa serie por el creador de House O sea que si os gustó House, darle caña a The Good Doctor Aparte me llama mucho la atención que el creador de House Ha hecho ya dos series de médicos Con problemas del espectro autista Y se dice que House Esa es perfecta Sí, en un capítulo, de hecho, se lo dijo Wilson Sí A mí me ha impresionado bastante la actuación de este actor No digo que sea perfecta Pero yo, pues sí es verdad que no soy un autista Debe ser difícil representar a un autista Y yo creo que él lo hace bastante bien Lo de desviar la mirada Lo de estar siempre tiene como una ansiedad, una tensión Que se le nota Y tiene la sonrisa forzada Pero por dentro ves que está bulliendo Y luego la pasión Porque esa gran pasión que tenemos la gente que es como del espectro También se refleja en él Ese entusiasmo Esos golpes de, ¿cómo se diría? De luminosidad Sí, esas genialidades, ese ingenio Sí, no es que no me sale la palabra Golpe de ingenio ese que se te ocurren cosas que no se han ocurrido a nadie Pues eso Y el actor, la verdad que me ha gustado Bastante Ay, a mí también me ha gustado mucho Es británico El actor británico Salió ya en Charlie y la fábrica de chocolate Bueno, y en otras películas Pero que yo ahora no sé Pero cito esa porque sale de Y lo que mejor tiene esta serie Es que rompe los prejuicios que existe De que los autistas es que no pueden trabajar en trabajos cualificados Vosotros sabéis que en esta sociedad A los autistas o no se les contrata O le dan tareas robóticas Que quieras que no Pues hacen sentir muy mal a la persona Porque si tú eres inteligente Como suele... Bueno, como puede pasar En el Asperger por ejemplo Tú puedes ser una persona inteligente Claro Y ves que solo te relegan a tareas Demasiado simples Te sienten muy mal Porque dices Joder Y es que ¿Por qué no me da algo de más responsabilidad? Es como este Al principio de la serie Pues le querían mandar los marrones Que dicen Sí, los marrones El dar de alta pacientes Y ya está Y luego refleja muy bien eso De no pillar los dobles sentidos De no pillar las ironías De ser muy literal Todo Es que, bueno Lo hace bastante bien Yo creo Y fíjate que uno de los motivos Por el que no quería contratarlo Es porque decían Que una persona autista Tenía falta de empatía Y te comenté Creo que fue a ti Que en un capítulo Precisamente lo que manifestó Es un exceso de empatía Porque estaba tan interesado En currar a un niño Además porque le recordaba A su hermano que murió Ah, bueno En la serie Todo el rato Con todo el rato A menudo Él va a tener recuerdos De su infancia De su hermano Que le influyó muchísimo Porque le apoyó Su hermano No era autista Pero lo entendía muy bien Le apoyaba mucho Sí, porque tenían A un padre maltratador Entonces entre ellos Pues se aliaron En esa situación adversa Pero su hermano murió Y se cayó Encima estaba él delante Yo creo que es imposible Tiene un trauma De eso Y todas las cosas Que aprendió de niño Las va aplicando A su vida actual Las recuerda Y hace flashback La serie De todos esos momentos A lo largo de los capítulos Como toda autista Asperger Que se precie Pues tiene también Sus recuerdos de abuso Como puede ser El caso ese de la niña Que él le dijo De darle un beso Y se puso a reírse Delante de él Delante de él Sí, tanto de niño Como de mayor Y que es esta Con la sonrisita ¿Verdad? No es agresivo para nada No Tiene un carácter noble Es como podríamos decir Una persona buena Pero se nota Esa tensión que tiene Y que no es tonto Y que cuando lo están ¿Cómo es la palabra? Mangoneando Mangoneando Por ejemplo Sí Pues él Nota que lo están Mangoneando Pero Como no sabe Cómo actuar Pues ahí está Pero toda esa tensión Interna La refleja muy bien No, a veces sí que Hace frente A veces sí Como cuando Es que ahora no me Me viene a la mente Pero un día Que le dijo Un médico no sé qué Como que se iba a reír Y él le dijo Y cuando me puedo reír Yo de ti O algo así No sé cómo decirte Tiene tanta pasión Que me acuerdo En un capítulo Que le decían Que no podía ir A un sitio Y él Echa a correr O sea Tenía que hacer Lo que él quería hacer Como fuera Y echa a correr Como él corre Lógicamente Lo pillaron enseguida Porque No es que sea un atleta Precisamente Creo que es muy importante Porque Porque es que hay que darle La oportunidad A los artistas Que desarrollen también Su actividad profesional Que normalmente Bueno Mucha gente Audista Puede haber llegado A estudiar algo Y no le dejan desempeñarlo Porque tienen ideas preconcebidas De cosas que no son verdad Claro El director del hospital Es el director Sabe que Él es muy brillante Además lo conoce Desde que era un niño Y también lo entiende Bastante bien Pienso que quizás Que mejor lo entendiera Su hermano Pero luego estaría él El director del hospital Es fascinante Y un buen padre Bueno Dentro de De que no es padre Quiero decir Que hace Que hace Que es un padre para él Sí Una figura paterna Viene a ser Que hay algunas cosas De esa serie Que como Seria americana Algunas cosas Te quedas Ah Como lo de abrir Era el hígado En medio de la autopista Sí Tiene cosas Que la verdad Que dices Bueno Aquí se han pasado Vale Estos americanos Sí Tiene cosas así La verdad Yo creo que En ese sentido House Parece que la veía más seria También es verdad Que hablaban cosas A veces Que yo no tenía ni idea Igual estaban haciendo cosas raras Pero como no entendíamos La serie como es de un cirujano Es un poco asquerosilla Porque salen imágenes de sangre Y de cosas que Vamos que si estáis comiendo No es buen momento A lo mejor para ver esa serie ¿Verdad? Sí Bueno Todo depende del estómago que tengas ¿No? O de que no te afecte a ti Eso Y te da igual Entonces come tranquilo Y si no el capítulo ese Es que me vienen retazos De lo que he visto El capítulo ese Que le quitan a una un riñón Para poder quitarle otro Un riñón sano Se lo quitan Para poder quitarle un tumor No lo he visto No oye Pero sale bien Al final Es buena opción O sí lo he visto Bueno Puede que sí lo haya visto Madre mía En el capítulo que vi ayer El que tú ya tenías visto Sí Ella se da cuenta De que Cuando ella le pregunta A él Él no le contesta Él le habla Si ella no hace preguntas Sí Eso Pasa yo creo también un poco En el espectáculo autista Porque las preguntas Como que hago Esto es una serie Y no todo el mundo autista Es como este hombre Que luego también La gente que no conoce El tema del autismo Se piensa Que es que si no tienes Exactamente La descripción De este hombre Pues es que No eres autista Es que a ver En la serie Se supone que estás viendo A lo que es un autista De alto funcionamiento Y estábamos con la discusión De si era eso O era un Asperger Porque también Es como un sabán Que es un autista Lo que es un autismo Es un autismo Que es un autismo Y estábamos con la discusión Que es un autismo físico y sin embargo el Asperger es la condición invisible todos lo dicen entonces no es tan evidente. Exactamente eso es lo que por eso yo no lo veo tan Asperger porque lo suyo es más evidente no es un trastorno invisible vamos bastante visible que sí que se le nota, se le nota un montón claro. Y una esa y otra que otra diferencia importante del Asperger es que suele tener bastante dominio del lenguaje o parecer muy culto que incluso pedante a veces y él no su lenguaje no es un lenguaje culto refinado. Para que lo dices es verdad tampoco es un lenguaje ahí muy dibujado. Exactamente y además es un hombre parco de no muchas palabras. Yo leí por ahí que se plantea que hay mucha gente que plantea si el Asperger no es una entidad nosológicamente diferente. ¿Una entidad qué? Nosológicamente diferente. Vale define eso porque no me gustaría saber definirte pero pero ahora mismo pues no lo sé. Nosológicamente. Digamos que es una condición diferente. Nosológicamente. Lo sueltas sin saber ni qué quiere decir. A ver es que lo leía así tal cual. Digo pues nada. ¿Eso qué? El Asperger es nosológicamente. Nosológicamente diferente. Nosocalifragilístico espialidoso. Aunque suene. Yo lo que quiero decir porque es que quiero enfatizar esto porque se habla de la rigidez autista pero luego veo que muchos neurotípicos tienen rigidez en cuanto a la percepción que tienen del Asperger y el autismo. Unas ideas preconcebidas que si no cumples esos criterios eso si no eres Sheldon es que no eres Asperger. Si no eres ahora este hombre es que no eres autista. Vamos a ver. Vamos a ver. Razonemos. Están que ni los profesionales aclaran que al final han construido un espectro porque ellos mismos no no coordinan para distinguir una cosa de otra y dicen venga va ya dimensional esto. Hacemos un pedazo de espectro y metemos ahí a todos. Porque como no saben por dónde cogerlo. ¿Verdad? Por eso y si tú eres que tú eres neurotípico que no eres autista no eres Asperger pues por lo menos pon en duda las cosas que sabes que estás aprendiendo ahora un poco o sea ni siquiera un Asperger autista es capaz de afirmar que sabe algo sin investigarlo profundamente. Un autista se metería hasta el fondo si le interesa hasta el fondo antes de poder dar una opinión. Sin embargo un neurotípico en cuanto a cualquier idea. De hecho una característica no sé si de los autistas pero yo creo que de los Asperger sí. Es que hacemos nuestro el dicho de sólo sabemos que no sabemos nada. De hecho Sócrates por cierto si no sabéis era Asperger. Entonces nunca estamos seguros de nada. No afirmamos las cosas porque las investigamos mucho y aunque las investiguemos a muerte nunca tenemos esa certeza tan... Hombre habrá de todo. Habrá gente también que sea fanática aún siendo Asperger pero solemos ser más de la duda. Si eso de ser tan digapidario no sé. Yo lo que veo es que eso ser más flexible no quedaros en el personaje que ha sacado. Vale muy bien para que abra puertas y que valoreis que una persona con estas condiciones no tienen por qué ser inútil. Lo hace muy bien porque lo hace muy bien pienso yo porque ya digo sin ser el autista pues hace bien. Claro también habrá observado gente que lo es y habrá investigado el tema y si lo hace bien. Y el director de verdad tiene que haber investigado mucho el tema porque está obsesionado con él. Mira que si va a ser Asperger o autista. Él sale y la serie también es entretenida porque está también esperando a ver cómo evolucionan los pacientes, qué pasa con cada caso, qué se le ocurre a este doctor tan brillante, qué salidas tiene, qué cosas raras hace por ser, por tener, bueno por ser o tener. Eso da para otro vídeo que alguna vez dejaré el tema de uno es Asperger o autista, es o tiene. Tiene o es. Es o tiene. Tiene o es. Ser o tener es ahí la cuestión. No sé, también nos volvemos locos con el lenguaje como lo da ahora el lenguaje inclusivo. Claro, como Asperger yo juego mucho con el lenguaje, aunque no tenga mucha idea ni de lo que estoy diciendo. Sí, pero es que porque una persona diga tenga o diga ser no significa que discrimine a los autistas o los Asperger. Es que hay mucha gente que a lo mejor piensa que se le está a la discriminando por decir tener o ser y tampoco, o sea, depende con la emoción que lo diga, la actitud que lo diga. No, la actitud que lo diga, no sé. El caso es que lo que pasa muchas veces con, bueno, cuando se trata de Asperger es que la gente no los entiende porque los ve como, porque es el trastorno invisible, como hemos dicho, entonces no ve normal que haga las cosas que hace y entonces no los comprende. No es por ejemplo como cuando hay personas discapacitadas que vale, también las pueden maltratar, pero muchas veces las aceptan más porque es más evidente lo que les pasa, dicen vale, a esta persona le pasa esto, entonces entiendo que haga las cosas así o asado y le tengo consideración. Sí, es como que se les entiende el piloto de la sensibilidad, pero como con el Asperger no se sabe bien, pues ese piloto es... También tengo mis dudas si no pasa también el optimo de alto funcionamiento o si es que el médico este de la serie haría de Asperger, no sé, porque a él también le pasa un poco el que la gente no vea exactamente, a pesar de que es más evidente que en otros casos, pero tampoco ve tan claro el caso y le tienen consideración por... Aunque un poco sí. Un poco, pero en el ámbito profesional, si no está este que le defiende, madre mía, se lo iban a comer entre todos. Ya, pero que no... Todos tienen claro lo que es, entonces cuando él le suelta a algún paciente directamente, toma, tienes esto, que eso no hay que hacerlo, si eres médico tienes que tener una sensibilidad y no soltarlo así, y todas esas cosas, pues ellos saben perfectamente que lo hace porque es autista. O sea, que eso, ahí sí, que no es que digan que raro que es este, como en el caso, por ejemplo, de House, que ven que es un doctor raro, un poco peculiar, pero no saben por dónde andan los tiros. Ah, ya está la clave. De nuevo pienso que House es Asperger y este es autista de Asperger. Claro, porque en el caso del House sí que sería algo más invisible. La gente no vea House y dice, güey, este es Asperger, porque el Asperger es justo eso, que no se ve, que la gente no puede saber, es algo interno de uno. Es un funcionamiento, una manera de pensar distinta. Y el House también da muchas sorpresas. Quienes solo hayáis visto primeros episodios o algunos sueltos por ahí, no os daréis cuenta de esto, porque esto se ve... Bueno, al final te queda clarísimo por lo que pasa, House también tiene empatía, mucha además. Lo que pasa que parece que no por la manera que tiene, porque su cara externa es que a lo mejor un neurotípico es capaz de dar más la respuesta estipulada, correcta, más adecuada en la situación. Entonces parece muy empático, pero a lo mejor no ha sentido tanto esa emoción. Y a lo mejor un autista lo se siente sobresuperado por la emoción que le genera. Ahí está la respuesta. Que no... Y no dice lo correcto. Entonces parece que no empatiza. Que no reacciona como debería, a pesar de tener esa empatía. Entonces a ojos de los demás queda como que no lo tiene. Son los incomprendidos del universo. Los grandes incomprendidos. Mucha soledad. Tenemos que apoyarlos. ¿Por qué qué sería este mundo sin los aspis y los autistas? Yo de verdad... Es que ha habido tanta gente brillante que ha hecho evolucionar la humanidad, por así decirlo. Y que ha sido autista o aspera. O autista aspera. No, es lo mismo. Se supone que vaya un lío que han armado. Que ahora, como está todo dentro de lo mismo, no sé ni cómo llamarlo. Que tú fíjate, yo me quedé pensando en una escena que vi ayer. Que estaba este... Doctor Song. Bueno, pues estaba en el autobús. Y tú te ves en el autobús, pues todo el mundo, pues pasando. Y te ves a él con ojos nuevos, como quien mira el universo por primera vez. Y dices tú, es que da gusto eso. Yo me reí mucho cuando se quedó mirando la luz de una ambulancia. Y se quedó como en trance. Y entonces cuando se dio cuenta la otra, la médica, la compañera que iba con él. ¿Por qué decía? ¿Cómo se llama? ¿Son? Sí, Doctor Song. ¿Qué? Doctor Song. Son, traccionan, traccionan. Hasta que vio que era por la luz. Y le dijo al este... Apaga las luces. Para que el otro volviera en sí, porque estaba flipado con las luces. Doctor Song. Sí, casi me suena un poco chino, mandarino, japonés. Pero para que tú veas que hay otra idea preconcebida. Y dicen, uy, los autistas. Y parece como que no quieren a la gente que no esté. Quiso a su hermano un montón y no para de recordarlo. De hecho, lo quiso tanto que ya hice en un capítulo que él no quiere querer a nadie. No quiere querer más. Precisamente porque ha querido tanto, que le ha dolido tanto, que su hermano se haya ido. Y su perro, su gato, que más se le fue. Un animal. El conejo. El conejo. Que lo tiró su padre y le dio un traspaso. Pero no es que no tenga corazón o que no pueda amar. Yo creo que es porque no quiere sufrir. Sí. Porque ese doctor lleva un sufrimiento interno. Sí, es que yo veo una cosa. Que para comprender a un autista Asperger hay que tener una mentalidad muy abierta. Y saber que muchas veces van a reaccionar de manera no normal. Pero que por debajo de eso, en segundo fondo, hay una intención que dices tú. Ostras, lo hace por esto. Por ejemplo, hay una cosa que me resulta llamativa en una persona. Que conocemos que cuando pasa algo malo, se pone a cantar y cosas de esas. Y yo, si me quedo en eso, puedo pensar, uy, es que no le importa. Y al contrario, lo hace como en plan, como si intentase a sí misma olvidarse de esa cosa mala que ha pasado. Pero en realidad le preocupa un montón por eso mismo canto. Entonces hay que tener una visión muy amplia. A lo largo de la serie, si os interesa el tema, iréis viendo muchos rasgos autísticos. Como cuando estar con un paciente que le recuerda mucho a su hermano y le lee el final del libro. No, mataron a un ruiseñor. Y lee el final. ¿Por qué? Porque cuando su hermano se murió, antes de él poder leer el final o leerlo a su hermano. Sí, porque él le regaló el libro a su hermano. Y entonces cuando este ya se murió, de esto que cogió el libro y vio que la señal que tenía de estar leyendo no había llegado hasta el final. Esa característica de que hay que terminar lo que se empieza y lo termina con... Y le dice el paciente que le recordaba al hermano. Y dice, parece un buen libro. Pero ¿podrías avisarme de que me ibas a destripar el final? Tenéis que ver la serie. Sí, sí. Bueno, no tenéis por qué. No os vamos a obligar, ¿vale? Pero que estaría bien porque os la recomendamos porque está chula. Sí tenemos más que decir, pero no queremos ocupar todo YouTube y que ya nadie pueda subir vídeos porque colasemos la red. Con un solo vídeo y se nos haga eterno. Ah, y los que visteis el capítulo suelto de House, ver la serie entera, de verdad. Vais a flipar. Está muy bien. Al final hemos acabado hablando tanto de Good Doctor como un poco de House. Pero bueno, están un poco emparentadas. Así que nada. Espero que veáis la serie, comentad qué os parece. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo.